Historia 1. Chicos, entren. Está bien. Sí, papá. Conozcan a mi nueva novia. Papá tiene novia. Sí, creo que no será tan agradable como mamá. Hola, mi nombre es Luna y esta es mi hija. Hola, mi nombre es princesa. Mary, deja de mentir. Está bien, mi nombre es Mary, pero soy una princesa. Lo que sea. De acuerdo. Nos vamos a mudar con vosotros. Mamá, ¿tendré la habitación más grande? Lola la tiene porque es la mayor. La quiero ahora y voy a hacer un escándalo. Cállate, bebé llorona. Deja de llorar. Ya tienes todo lo que quieres. Luna es amable conmigo. Una semana pasa y todo estaba bien, pero un día. Papá. Sí. Quiero un iPhone. Un iPad, laptop, PC, TV en mi habitación y... Mary, deja de ser mimada. ¿Te pregunté? Bueno, no creo que debas obtener nada porque eres una mocosa. Chicas, chicas, basta. No, no es justo que ella pida todo de la manera más grosera. Y obtenga todo. Mientras James y yo tenemos que ahorrar dinero para conseguir lo que queremos. No es justo. Está bien, está bien, paren ya. Voy a conseguirles a todos lo que quieran. Porque me ascendieron. Soy el nuevo CEO de mi trabajo. Oh, Dios mío, papá. Felicidades. Fueron al centro comercial. Está bien, chicos, ya llegamos. Aquí tienen 2.000 dólares para cada uno de ustedes. Jane. Gracias, papá. Vamos. Mary intentó sacar 2.000 más de la tarjeta de papá. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, no es de tu incumbencia. Bueno, voy a decirle a ti. Luna. Llámame mamá. Está bien, mamá. Mary intentó robar dinero de papá. Oh, Dios mío, no va a recibir nada. Cariño. Sí. Mary no va a recibir nada. Porque está siendo una mocosa. Está bien, pero puede recibir helado. Bien. Oh, Dios mío, ¿por qué? Todo es tu culpa, James. No es mi culpa. Eres una mocosa. Odio a James y a Lola. Oigan, volví de Gucci. ¿Qué pasó? Se lo cuenta a Lola. Ja, ja, ja. Cállense, James y Lola. No les digas a tus hermano y hermana que se callen. Son mayores que tú. ¿Cómo? Yo soy mayor. Tengo 11 años y tú tienes 8. Yo tengo 13. Oh, Dios mío, los odio. Está bien, no importa. Porque no nos importa. Chicos, solo vamos de compras, ¿de acuerdo? Voy a llevar a Marry a tomar un helado, ¿vale? Está bien, Lola y yo podemos ir con mamá. Finalmente, un poco de libertad de Marry. Sí, vamos a conseguir una PS5 y algo de ropa. Cuando terminan de comprar y vuelven a casa. Estoy aburrida, mamá, porque solo me dejaste tomar helado. Tal vez deberías haber sido más amable. Sí, pero siempre eres una mocosa. Nunca te pregunté. De todas formas, chicos, la cena estará lista pronto. ¿Qué vamos a comer? KFC. Yo quiero McDonald's. Vamos a comer KFC. Haciendo un gran escándalo. Eso es todo. Estás castigada. ¿Qué? Dos semanas después, cuando a Marry le levantan el castigo. Finalmente, ya no estoy castigada. Tengo una idea para vengarme de James y Lola. Primero, James. Hola, James. Hola. ¿Puedes sostener esto? Está bien. ¿Y ahora qué harás con esto? ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! Intentó hacerme daño. ¡Oh, Dios mío! James, ve a tu cuarto ahora. Yo no hice nada. Cariño, no creo que haya hecho nada. Voy a basarme en lo que vi y James tenía un cuchillo. Papá está ciego. Nunca la ha visto hacer algo malo. Me vengaré de ella. Hola, James. ¿Qué pasó? Le cuenta todo a Lola. ¡Oh, Dios mío! Ella va a pagar. ¿Qué hacemos entonces? Hacerle una broma. Está bien. Hola, Lola. Necesito algo. ¡Oh, Dios mío! Se lo voy a decir a papá. Está bien. Cinco minutos después. Lola. ¿Qué, papá? ¿Por qué tu hermana tiene slime en el cabello? Está tratando de incriminarme. Papá, revisa su cuarto. Podría tener el recipiente. Está bien si vas a revisar mi cuarto. Entonces tienes que hacer lo mismo con el de ella. Está bien. Revisa la habitación de Lola y no encuentra nada. De acuerdo, la habitación de Mary. Revisa la habitación de Mary y encuentra un pedazo de slime que Lola puso allí. Mary, estás castigada. Una semana después de estar castigada. Chicos, lo siento mucho por todo. Prometo que nunca más seré mala. Está bien. Desde entonces no pasó nada malo. Historia 2. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Ha pasado una semana. Sí, solo una semana. Sí, pero... Eres tan pegajoso. Oh, lo siento. K. ¿Sabes cómo es Liam? ¿Qué demonios se supone que significa eso, Lily? Tu madre, ¿eh? Cállete, Kai. ¿Te pregunte? No, pero lo que sea. Oh, ¿dónde está Ellie? Tal vez durmiendo. Le extraño mucho. Eso creo. Hola, Liam. ¿Qué demonios quieres, zorra? Me preguntaba por qué eres tan imbécil. Cállate la boca. Mírate a ti misma. No, mira tu avatar emo. Guau, lo que sea. Oh, Dios mío. Acabas de evitar pelear, ¿cao? ¿Qué? No. No fue así. Felicidades, Liam. Dios mío. ¿Quieren jugar Mimic? Seguro. Estoy dispuesto a cualquier cosa. Liam. Supongo que sí. ¿Acabas de aceptar la oferta de Kao? Estás creciendo. Estoy orgullosa. Cállate la boca. Juguemos al maldito juego. Está bien. Maldito, está bien. Juegan Mimic durante dos horas. Vaya, eso fue divertido. Kyle, estabas gritando tan fuerte. Yo, ¿te escuchaste a ti mismo? Para ser honesta, Liam, eras un bebé. Cállate tu trasero tonto. Solo estás avergonzado de admitirlo. ¿Y qué si estaba gritando fuerte? Así que lo admites. Cállate el trasero. O hola, Eye. Hola, Lili. Hola también, chicos. Oye. Eye, ¿quieres enviar un mensaje? Oh, claro. Se intenta coquetear con Eye. Entonces, ¿qué es, Liam? Um. Tengo un enamoramiento. Y no sé cómo expresar mis sentimientos bien. Y lo peor es... Mi amor es... ¿Quién? Kyle. ¿Kyle, ay? Sí, Kyle. Hola. ¿Eye? Sí, lo siento. Es solo que es muy sorprendente. Sí, lo siento. Es solo que es muy sorprendente. Quiero decir, has sido tan malo con él. Cierto, pero eso es lo que quería decir. No puedo procesar bien mis sentimientos. Tal vez intenta calmarte un poco. O tal vez prueba un enfoque diferente. Oh, eso es muy útil. Podría calmar mis problemas de ira. Gracias, Eye. De nada, Liam. ¿Espera? Sí. ¿Qué pasa si no es gay? ¿Qué pasa si no le gustó? Ahora estás sobrepensando. No lo sabes con certeza. Solo necesitas preguntarle si es gay. ¿Pero y si? Liam, no te preocupes. Solo necesitas relajarte. Está bien, está bien. Tienes razón. Solo necesito relajarme. Gracias, Eye. Deberíamos volver al chat grupal. Está bien y de nada. Estamos de vuelta. Lo juro por Dios. ¿Coqueteaste con Eye? No, claro que no. Eso sería asqueroso. Oh, hola, Liam. ¿Qué quieres, imbécil? Oh, espera, lo siento. ¿Acabas de disculparte conmigo? Oh, Dios mío, Liam está aprendiendo. Felicidades, Liam. Cállate, cabezón. De todos modos, Liam me preguntaba. Si quieres jugar, ¿un obi de dos jugadores conmigo? ¿Seguro? Sí. Únete a mí. Bueno, voy a unirme a él ahora. Nos vemos después. Oye, Eye. Sí. ¿Hay algo entre esos dos? Sí. ¿Cómo lo sabes? Liam está siendo más suave ahora. Además, había algo que necesitaba preguntarte. ¿Qué es? Tú. ¿Estás interesada en las mujeres? ¿Qué? Dios mío. ¿Ya terminaron el obi? Sí, lo hicimos rápido. Puedes decirlo de nuevo. Calle. Sé que estás sonrojado. Ay. Además, Eye. ¿Puedes responder en los DMS? Está bien. Maldición. Nos dejaron. Esos malditos G arroba y griega. Buah. Aunque, ¿quieres jugar algo? Supongo. Juguemos Orsano. Deberíamos jugar en un servidor privado. ¿Yo? Está bien. Mientras tanto, Konechi y Gigi. Así que, ¿estás interesada en las mujeres? Sí. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Jejeje. Jey. Tu risa es linda. Yo. Gracias. ¿Quieres jugar algo? ¿Solo los dos? Me encantaría. Juguemos un juego de terror. Ja, ja, ja. Juegan un juego de terror aleatorio durante una hora. Lily, seguías yéndote detrás de mí. Lo siento. También seguías gritando en mis oídos. Ja, ja. Bueno, todo era aterrador. Además, estabas gritando fuerte. Oh, lo siento, no quise hacerlo. No tienes que disculparte. Pero fue muy divertido. Ja, ja, ja. Lo fue. ¿Quieres revisar el chat grupal? Claro. Me pregunto qué estarán haciendo Lee en Mikail. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿También jugaron juntos? Sí. Además, Lily. ¿Podemos hablar en los DMS? Oh, sí, claro. Entonces, Kyle, ¿qué pasa? Um. Liam. Él fue muy amable conmigo. ¿Cómo sin maldecirte? Algo así, pero sí, fue amable. Eso es sorprendente. Y me puso muy nervioso. ¿Qué? ¿Te puso nervioso? Sí, ¿por qué? Fue tan agradable. Tienes suerte de que te crea. Espera, entonces. ¿Te gusta? Sí. ¿Como un enamoramiento? Sí, un poco. ¿Cuándo planeas decírselo? ¿Qué? Nunca sentiría lo mismo. Además, siempre es tan malo. Sé que lo dice como una broma, pero aún así. Kyle. ¿Alguna vez te has dado cuenta? ¿Dado cuenta de qué? Él solo es amable contigo. Evitó pelear contigo. Se disculpó contigo. Eso podría significar que está aprendiendo a ser más amable. Probablemente ni siquiera es Kyle. Ahora, ¿cómo sabes eso? No lo sé. Pero aún así. Kyle, no te preocupes. Hay muchas posibilidades. Sí, lo que significa muchas posibilidades de que no sea gay. Lo único que intento decir es, no te estreses. De cualquier manera, siento que ni siquiera le gusto. Es difícil imaginar que le guste. Está bien. Kyle, no te estreses por eso. Tienes razón. No debería preocuparme tanto por eso. Pero también quería preguntarte. ¿Qué es? ¿Cómo van ella y tú? Cállate, Kao. Solo somos amigas. Sí, claro. Hablabas mucho de ella ayer. Lo que sea. Jaja, deberíamos volver al chat grupal. Está bien. Oye, Kyle. Oh, hola, Liam. ¿Qué demonios? ¿Por qué suenas confundido? Oh, lo siento. Solo estoy sorprendido. Hola, Eiji. Sí, Lily. Sois tan molestos. ¿Quieren jugar un juego juntos? ¿Liem? Claro. ¿Qué? Sí. Sois tan molestos. Vamos. Liam. Únete a mí. Esas personas son tan groseras. Liam. Vamos a hablar en privado después de esto. Oh, oh. De todos modos, Lily. Vamos a jugar algún juego random de Roblox. Únete a mí. Eso fue interesante. Calle. De todos modos. Voy a unirme a Eiji ahora. Siempre encuentran una excusa para coquetear en secreto. Cierto. ¿Quieres hacer algo? Eh, estoy un poco perezoso ahora. Quizás mañana. Oh, sí. Por supuesto. Lo siento de nuevo, Cail. Nos vemos mañana. Adiós. Supongo que jugaré solo. Supongo que jugaré de Hull. Se une a Dao. ¿Hay alguien aquí? Espera un segundo. ¿Es Leo? Piérdete. Voy a hablar con él. Oye, Leo. Oye. ¿Cail? ¿Eres tú? Sí. ¿Te acuerdas de mí? Por supuesto que sí. Te extraño. Yo también te extrañé. ¿Quieres hablar en Discord? Sí, claro. Me encantaría. Cambian a Discord. Oye, Cail. Oye, Cail. Sí, Leo. Lo siento por todo lo de antes. Espero que podamos ser amigos de nuevo. Te he extrañado desde entonces. Está bien, Leo. Yo también te extrañé. Me alegra haberte encontrado en The Hall. ¿También quieres que te agregue a mi grupo de amigos? Claro, no me importa. Pero primero necesito preguntarles a ellos. Chicos. 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 Sí, Cail. Sabemos que te encantan los chicos. Oh, Dios mío. ¿De verdad? Quiero decir, sí. Pero este es un tema diferente. Adelante, Cao. Madre mía, ¿te callas? Pero necesito preguntarles algo. Dilo ya. ¿Qué es? Vosotros sois tan impacientes. Pero, ¿puedo agregar a mi viejo amigo? Lo encontré en Dao. ¿Quién es? Alguien está celoso. Lily, cállate de tu boca. No pares, Lily. Liam. Chicos, ¿puedo agregarlo? Sí, pero si se comporta raro, lo echamos. Claro, estoy bien con un nuevo miembro. ¿Liem? Sí, supongo. Está bien, vuelvo en un segundo. Leo. Oh, hola, Cail. Mis amigos dijeron que puedes unirte. Pero si te sientes incómodo, dímelo. Genial. Gracias, Cail. Cail ha añadido a Leo al chat grupal. Así que este es Leo. Hola. Hola, Leo. Soy Lily. Una de las amigas cercanas de Cao. Hola, y soy Egie. Y, ¿quién eres tú? Vete, voz profunda. Oh, lo siento. Liam. Sé amable por una vez. ¿Por qué te preocupas por este softie? Lo siento, debería irme. Liam. Lo hiciste sentir incómodo. ¿Y qué? ¿Por qué debería importarme? Vamos, Liam. Eres tan grosero. Cail, basta. No peleemos. Cail, asegúrate de que tu amigo esté bien. Egie y yo hablaremos con Liam. Está bien. Liam. ¿Qué, Egie? No viste lo que hiciste. Liam. ¿Recuerdas lo que hablamos? Sí. Maldición. Realmente la cagué. ¿Lily? Oh, sí. ¿Podrías irte un rato? Necesito hablar con Egie en privado. Está bien. ¿Egie? Sí. Dado que hice sentir incómodo a Leo. Cail nunca me va a gustar. No, 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 Liam. No pienses eso. Siempre puedes disculparte. ¿Y si disculparme no es suficiente? Cail nunca me perdonará. Probablemente ya ni siquiera quiera hablar conmigo. Liam. Cail nunca haría eso. Sabes que es amable. Quiero decir, es verdad. Guaj, odio ser tan grosero. Deberías simplemente disculparte. Y preséntate correctamente. Está bien, supongo. Gracias, Egie. De nada, Liam. Hola, Leo. Oh, hola, Cail. Perdón por su comportamiento. Es un poco grosero. Está bien. No es su culpa. Soy demasiado sensible. No, no, no es tu culpa. Espera, acabo de recibir una notificación. Y es de tu amigo. Espera, ¿cuál? El que me llamó voz profunda. Oh. ¿Tal vez quiera disculparse? Quizás, ya vuelvo. Está bien. Hola. Voz profunda, ¿eh? Está bien. ¿Hay algo que necesites? Solo quería disculparme. Y presentarme correctamente, perdón por eso. Uh. Oh, espera, lo siento, mi error. No, estás bien. Pero lo siento por los insultos. Y por hacerte sentir incómodo. Es un hábito, supongo. Está bien. Es parcialmente mi culpa también. Espera, ¿cómo? Soy un poco sensible. Oh. De todos modos, lo siento. Está bien, ahora estamos en buenos términos. Oh, sí, lo olvidé. Mi nombre es Liam. Y tú eres Leo, ¿verdad? Sí. Entonces, espero que podamos ser buenos amigos. Por supuesto. ¿Quieres volver al chat grupal? Sí, claro. Hola, chicos. Oh, hola, Liam y Leo. ¿Están bien ahora? Sí. Sí, y también quería hablar contigo, Kyle. Sí, en privado. Oh, sí, claro. Volveremos en un momento, Leo. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Bueno, solo quería decir. ¿Qué digo? Liam. ¿Y si dice que no? Liam. ¿Y si deja de ser mi amigo? Liam. ¿Y si todavía me odia? ¿Y si? Liam. Oh, lo siento. Te quedaste en las nubes, tontuelo. Jaja, sí, parece que sí, ¿eh? Jaja, entonces, ¿qué querías decirme? Quería decir. Que lo siento por herir los sentimientos de Leo. Decidí no decirle aún. Sentí que debería decírselo más tarde. Au, está bien. Ahora son amigos. No te preocupes por eso. Jaja, afortunadamente me perdonaste. Además, no hagamos esperar a Leo. Deberíamos volver. De acuerdo. ¿Le gusta más Leo que yo? ¿No soy lo suficientemente bueno para él? ¿Debería rendirme? Liam. Vamos. Está bien, está bien. Hola, Leo. Perdón por hacerte esperar. Oh sí, lo siento por eso. Ah, no hay problema. Sea lo que sea, debe haber sido importante. Au, eres tan amable. Ja, ja, tú también. Au, mis dos mejores amigos se están llevando bien. Que, cae. Ja, ja. ¿Quieren jugar algo? Claro, estoy listo para lo que sea. Sí, estoy un poco aburrido de todos modos. De acuerdo, juguemos un poco de misterio de asesinato. Únanse a mí. Juegan misterio de asesinato durante dos horas. Liam, fuiste increíble siendo el asesino. Ja, ja, gracias. Pero Leo es el pro aquí. Gracias, tú también fuiste genial. Oye, ¿y yo qué? Ja, ja, fuiste algo bueno. Solo algo, ja, ja. Bueno, es mejor que nada. Además, chicos, voy a dormir ahora. Está bien, buenas noches, Liam. Que tengas dulces sueños. ¿Eye? Necesito hablar contigo de algo. Eye, por favor. ¿Qué pasa, Liam? Es muy importante. Está bien, ¿qué es? Me gusta Cail, pero... también me gusta. ¿Quién? Leo. Historia 3. Debería conectarme a Roblox. Están llenando el chat grupal de mensajes. Ella se conecta a Roblox. Mmm, todos mis amigos están en línea. Probablemente no querían molestarme. Voy a unirme al chat grupal. Ja, ja, lo sé, de verdad, porque es así. Ja, ja. Lo sé, como... ¿Qué pasa por su mente cuando habla? En serio, están. Oh, hola, Amelie. Hola, chicos. ¿De qué están hablando? En nada, juguemos Daod. Clark, Besha y Shaden todos se unen a Daod. Oh, todos desactivaron las invitaciones. Supongo que jugaré Misterio de Asesinato 2 sola. Cuando termina de jugar. Oh, están llenando el chat grupal de mensajes. Creo que estaban hablando mal de mí cuando escuché su conversación. Nunca me tratan bien y me ignoran todo el tiempo. Necesito dejarlos. Pero no tendré amigos con quien jugar. Pero siempre hablaban sin mí. Y jugaban sin mí, aunque yo intentaba jugar con ellos. Ya tuve suficiente. Necesito jugar The Hood sola por un tiempo. Endaod. Probablemente debería encontrar un nuevo grupo en el que unirme. ABC para unirme a su chat grupal. ABC, oh Dios mío. Madre mía. Mi mejor amiga, amo tu avatar. Está bien, puedes agregarme. AM3I E06 ha sido añadida al grupo. OMG, ¿quién es esta linda que agregaste? Matt, gritando de terror. Hola, soy Amelie. Tengo 16 años. Oh Dios mío, cásate conmigo, por favor. Por favor, no la asustes tan rápido, Lidia. Um, podemos presentarnos ante esta pobre chica, por favor. Sí, sí, soy tu futura esposa, Bea. Creo que necesitamos ponerla en una correa de nuevo, chicos. ¿De nuevo? Eh, sí, no hablemos de eso. Está bien, pero vamos a presentarnos en serio. Hola, soy Matt, como ya dijo el perro con rabia. Oye, no tengo rabia. Sí, claro. Soy Dylan. Jay. Ja, 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 ja. Amelie, cariño, creo que deberías correr antes de que sea demasiado tarde. Quizás tienes razón. No Bea, por favor, quédate. La señorita está literalmente de rodillas suplicando por alguien que acaba de conocer. Sí, ¿y qué con eso? ¿Quieren hacer una revelación de caras? Todos están de acuerdo. Está bien, yo primero. Guapo, Dios mío. Lindo, supongo. Bastante, ja, ja. ¿Eso es todo? No, solo espera. Seguro que Matt está limpiando la baba de su teclado. Me muere de la risa, ja, ja. No voy a mentir, eso fue preciso. Un, de todos modos. Eres literalmente tan guapo, Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy sonrojada. De todos modos, te amo tanto que incluso ladraré por ti. Guau, guau, guau. ¿Ya terminaste? Bueno, sí, porque me interrumpiste. Entonces, gracias a Dios que lo hizo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Podemos seguir con la revelación de caras ahora? Guau, eso es lo más normal que has dicho en todo el día. Esta soy yo. Estás bien. Estoy de acuerdo. Oh, Dios mío, me encanta tu cabello. Chicas, necesitáis tomar notas y aprender a ser amables como ella. Espera un momento, déjenme aclarar la garganta. Oh, Dios mío. Eres tan guapo. Dios mío, voy a llorar. Por favor, pégame en la cara. También puedo ladrar si es lo que quieres. Guau, 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 guau. Está bien, creo que ya terminé. Me alegra que lo sacaras de tu sistema. Sí, de todos modos. Dylan, ¿quieres ser mi novio? Espera, ¿no estaban ya saliendo? No, solo se estaban burlando el uno del otro. Casi como lo haces con Amelie. No, no lo hago. Gracias realmente tenía las capturas de pantalla listas. Oh, sí, y por supuesto que seré tu novio, Matt. Espera. Por favor, hazme más alto que él. No hay manera de que este británico sea más alto que yo. Oh, sí, ¿quieres apostar? Sí, porque mido 5, 11. Está bien, los bajos también necesitan amor. Espera, Matt, ¿cuánto mides? Siete pulgadas más que Dylan. Bro, mide 6, 6. Sí, y sigo creciendo. Sí. Está bien, me gustan los hombres altos. ¿Podemos jugar Misterio de Asesinato 2, por favor? Todos dicen que sí. En el lobby de Misterio de Asesinato 2. Bro, te juro que nunca me toca ser asesino o serif en este juego. En serio, Dios mío, odio ser inocente. Odio ser inocente. No creo que sea posible que a alguien le guste ser inocente. Sí, yo también lo odio. Amelie, ¿estás bien? Has estado callada. Sí, es solo que la chica de allá estaba en mi último chat grupal. Oh, si quieres ir a saludar, puedes hacerlo. No nos importa. No, no es eso. Es que ella y todos los demás en el chat grupal solían acosarme. ¿Qué? Lidia y yo nos encargaremos de eso. Amelie, hay algo que esta chica bella quiere decirte. Oh, está bien. Dios mío, chica, ¿tenemos que forzarte a que te disculpes? Sí, te confrontaremos de nuevo. No, por favor, no. Chica, ya dilo. Dilo. Puaje, está bien. Y quiero disculparme con todos ustedes por lo que hice. Estuvo muy mal y lo siento mucho. Solo me gustaría seguir adelante y llevar una vida normal. Ya saben, conseguir un trabajo y una esposa. Y cambiar mis formas. Y espero que esta disculpa les impresione, aunque tus amigos me obligaron a hacerla y realmente no la siento. ¿Quieres decir que sí la sientes? Quiero decir que sí la siento. Además, por favor, acepta esta disculpa porque... Tus nuevas mejores amigas son literalmente tan miedosas. Y dijeron que si no aceptas mi disculpa. Me confrontarán otra vez y realmente no quiero. Que eso suceda. Por favor, haré cualquier cosa. Lamento haber sido grosera contigo. Prometo que cambiaré y no molestaré a ti ni a nadie más. Guau, realmente no tenías que llegar tan lejos. Verte disculparte fue suficiente para mí. Oh, Dios mío, muchas gracias, adiós. Ja, 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 ja. El final.